La pandemia del COVID-19 ya acumula casi un año de prevalencia en Michoacán, y pese a que ha habido rubros que se han visto afectados por ello, en el caso de la vivienda no ha sido así. El delegado estatal del Infonavit, Sergio Adema Argueta, mencionó que el panorama de la vivienda en la entidad se ha mantenido favorable a pesar de los efectos adversos de la contingencia sanitaria, pues hubo 96% de colocación de créditos. Según estadísticas, 7.563 créditos se otorgaron en 2020. 3.368 millones de pesos fue la derrama que esto implicó. Esto lo que nos hace saber con claridad es que la gente que tenía necesidad de una vivienda siguió gestionando una vivienda. No se detuvieron en el interés de poder solicitar esos créditos. Del total de los financiamientos otorgados en 2020, 1.234 créditos fueron para adquirir vivienda nueva. 3.323 millones de pesos fue la derrama obtenida con estos trámites. 1.329 créditos se otorgaron además para el mejoramiento de vivienda. Con lo anterior, destacan el progreso de los esquemas de apoyo para adquirir un hogar mediante las diferentes opciones. Y sí, incluso hubo una superación sustancial en el caso de algunos de nuestros productos créditos. Por ejemplo, unamos créditos, un producto que alcanzamos en el ámbito nacional, llegamos hasta el 184% de nuestra meta. Es decir, casi se duplica lo que originalmente se había programado que se podía colocar. Las proyecciones para este 2021 es el de al menos igualar el reporte de 2020 y en el primer mes del año se ha tenido un registro favorable, por lo que confían que el escenario continúe así en los próximos meses. Sintió afectación, al contrario, el instituto se mantuvo muy fuerte. Además, como data adicional, colocamos en dinero más que el año pasado. No solamente salimos bien con el número de créditos colocados, pudieron haber disminuido el número porque se compraron casas más caras, no más caras, lo digo mal corrijo, de mayor valor. Y ese motivo ha permitido que en dinero, en monto de colocación, se refleje un incremento a nuestra institución en este año. La institución invita a conocer a los ciudadanos los esquemas a través de la página del Infonavit para que conozcan la opción más accesible a sus posibilidades y de esta manera formar su patrimonio con su vivienda. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.